Premio Mayor, Premio Mayor que entrega 1.400 millones de pesos. Ruedan las balotas, en este momento conoceremos el ganador del Premio Mayor. Número 2, 1, 3, 5, de la serie 117. Ruedan las balotas, en este momento procedemos a preguntarle a nuestra delegada si los resultados son correctos. Son correctos. Después de colaborar que los resultados son correctos, felicitamos a todos nuestros ganadores.